Se que anda con otro, que la abraza fuertemente Me pregunto como he hecho, para sacarme de su mente Y de su corazón, pues me da la impresión Que usted no me olvida, porque en una copa se le revuelve la vida Me hace una llamada de manera clandestina Si por apariencia te tocó dormir con él, que usted no me olvida Tengo de testigos mis amigos y sus amigas Algo delicado y peligroso no me olvida Pero le confirmo, yo a usted ya la olvidé Arme en su mirada, y jamás pensó que yo la rechazara Pero tan segura, se burló y me pisoteaba Que hoy no me supera, que ha pasado con su ayer Que usted no me olvida, porque en una copa se le revuelve la vida Me hace una llamada de manera clandestina Pero le confirmo, yo a usted ya la olvidé Que usted no me olvida, porque en una copa se le revuelve la vida Me hace una llamada de manera clandestina Pero le confirmo, yo a usted ya la olvidé Que usted no me olvida, tengo de testigos mis amigos y sus amigas Algo delicado y peligroso no me olvida Pero le confirmo, yo a usted ya la olvidé Arme en su mirada, y jamás pensó que yo la rechazara Pero tan segura, se burló y me pisoteaba Que hoy no me supera, que ha pasado con su ayer Que usted no me olvida, porque en una copa se le revuelve la vida Me hace una llamada de manera clandestina Pero le confirmo, yo a usted ya la olvidé Juro, que usted no me olvida A ver que se escuche el fuerte aplauso para el hombre Estaba aquí colaborándonos con el sonido